En el mundo hay dos tipos de personas, las conscientes que estacionan su auto correctamente y las que no. Es por eso que una de estas personas recibirá una muy buena lección. Bueno, esto sucede en Oregon, Estados Unidos, y la historia empieza cuando un hombre estaciona su camioneta Mercedes-Benz muy mal, ocupando dos espacios, así que unos jóvenes no vieron mejor manera de darle una lección que estacionando sus jeeps junto al Mercedes. Los autos quedan de esta manera y ya se pueden dar cuenta que es imposible abrir las puertas del Mercedes, pero estos jóvenes quieren ver la reacción del conductor, y esto es lo que pasa cuando llega. Se fija por todos lados y ve que es imposible entrar a su auto, y bueno, luego el enojo lo consume. Ahora viene el dilema, y es que, ¿qué harías en esta situación? Bueno, de seguro que lo mismo que este joven que tendrá que meterse por la maletera todo apachurrado. Bueno, bueno, a las finales logra salir, pero esperemos si esto les sirva de lección para que aprenda a respetar el estacionamiento, o si no se hará una costumbre, ya meterse por la maletera. Y dime tú, ¿qué opinas de la lección para este hombre? Responde en los comentarios. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, suscribirte, seguirme en mis redes sociales, y compartirlo con tus amigos. Muchísimas gracias.